La expectativa es muy favorable, muy positivo. Siempre trabajamos con lo positivo. En principio, dar comienzo el día 6 de septiembre con el desfile y el despliegue de todas las colectividades con su traje típico, su acompañamiento de todos los allegados a la colectividad que va a estar acompañando ese día y terminar en el Parque de las Naciones con la apertura de cortecinta y dar comienzo a los actos protocolares y demás. Y esperamos la mayor cantidad de afluencia en turistas, visitantes, locales de la provincia como para poder mostrar qué es lo que defendemos tanto en nuestra fiesta y qué es lo que pretendemos demostrar que tenemos adentro porque afuera viendo o escuchando es una cosa pero estar ahí es otra y creo que todo lo que hace la parte gastronómica la parte cultural de los ballet con su traje típico, con sus danzas eso hace que dé la importancia a lo que es la fiesta nacional hoy. ¿Cómo han podido hacer frente a la situación económica nacional para organizar esta edición de la fiesta? Nosotros tenemos, el gobierno nos ayuda con un subsidio pero trabajamos con bastante números como para tener los costos bastante económicos para poder llegar a la fiesta. O sea, hacemos un valor económico pero también la situación económica del país hoy no está muy bien. Nosotros somos optimistas, somos positivos creo que los números que manejamos es favorable pensamos en la persona que visita para que tenga un buen pasar dentro del parque con todas las actividades. ¿Esperan una mayor cantidad de público en relación al año pasado? Sí, esa es la idea esperamos más porque realmente pretendemos que sea así con todas las mejoras que hemos hecho.